¿Qué tal? Saludos, bienvenidos y muchas gracias por visitar este canal. Esta edición está dedicada al esquema o método de comentario de textos, es decir, cómo analizar un texto literario. Les recuerdo a los interesados que en mi sitio web hay más material audiovisual de todos los niveles académicos, ESO, bachillerato, ciclos formativos y acceso a la universidad para mayores de 25 años. Por lo tanto, comenzamos. Métodos o esquemas para comentar un texto literario hay muchos. Yo voy a presentar uno tradicional del que yo me sirvo cuando tengo que trabajar en textos literarios. Este método está formado por seis pasos. Es un esquema de seis puntos. Lectura, localización, tema, estructura, análisis y conclusión. Bueno, explicaré de forma muy general en qué consiste cada uno de estos apartados, es decir, qué debemos escribir para completar nuestro comentario de texto. Si nos enfrentamos por primera vez a un comentario de texto, esto es, al análisis de un texto literario, nos resultará algo complejo al principio. Pero, como casi todo, es una cuestión de práctica. Es bien claro que cuantos más textos literarios comentemos, más fácil terminará siendo el comentario de texto. Menos dificultades nos ofrecerán los textos. Para el análisis que vamos a desarrollar, tendremos en cuenta un conocido poema de Luis Cernuda, que veremos en el siguiente vídeo. Vayamos ahora al esquema del comentario, al esquema, insisto, del que yo me sirvo. Lectura del texto Para iniciar el análisis de un texto literario, lo primero que debemos hacer es leer detenidamente el texto. Y es conveniente que a partir de la segunda lectura, o incluso a partir de la primera, si estamos en disposición, escribamos al margen, con lápiz o bolígrafo, nuestras propias notas, en torno a lo que el texto nos vaya sugiriendo. ¿Cuántas lecturas son necesarias para empezar a desarrollar cada una de las partes del comentario? Depende de la extensión del texto. Depende de la experiencia que tengamos en comentar textos literarios. Depende del grado de complejidad o sencillez del texto. Pero, por aventurar una cifra, yo diría que a partir de la tercera o cuarta lectura, el texto empieza a comunicarnos cosas. Es decir, a partir de una tercera o cuarta lectura, comenzamos a entender adecuadamente el texto. Insisto, siempre dependerá de la extensión y la complejidad del fragmento literario. Y otro aspecto importante es la utilización del diccionario. No debe quedar ninguna palabra en el texto cuyo significado ignoremos. Localización del texto. Todo texto literario se escribe dentro de un marco histórico. Es decir, es creado dentro de la historia de un país o de una cultura. Aunque, en primer lugar, el texto pertenece a un autor, que puede ser conocido o anónimo. Y el autor, muchas veces, también puede pertenecer a un movimiento o escuela literarios, aunque no sea esa su intención inicial, a una época literaria, etc. Un texto, en primer lugar, pertenece a un autor. Después, a una obra dentro de la producción de ese autor. Inmediatamente, a una época literaria, un siglo concreto o, si se quiere, a una época más amplia, como la Edad Media. O a un movimiento literario, la ilustración, el romanticismo, el realismo, el modernismo, las vanguardias, etc. Debemos, por tanto, identificar la obra concreta a la que pertenece el texto, el autor del texto y todos los datos a los que nos hemos referido. Al localizar el texto, debemos aportar también algunas características generales del movimiento o época literarios, pero siempre relacionándolas con las características que aparezcan en el texto y que se relacionen también con esas otras características generales. Si es un texto del romanticismo, por ejemplo, buscaremos características o rasgos que aporte el texto y relacionaremos esas características con el movimiento literario en cuestión, el romanticismo, en este caso. Tema del texto El tema de un texto siempre debe ser expresado de forma abstracta y en una línea o dos como máximo. El tema contiene la clave o mensaje del texto. Debemos sintetizar cuál es esa clave o ese mensaje que contiene el texto. ¿Qué nos comunica el texto o el autor del texto o la voz poética o el personaje? En el caso de un texto poético, la voz poética. Y en el caso de un texto narrativo, el personaje. Intentaremos ser lo más precisos posible y no quedarnos en apreciaciones generales del tipo el tema del texto es el amor o el tema del texto es un viaje que realiza el personaje o la voz poética, si supongo. Es cierto que un tema general puede ser el amor, pero un tema más preciso podría ser, en un texto poético, el amor no correspondido, o el dolor que siente la voz poética por ese amor no correspondido, o el amor correspondido, la alegría y la armonía interior que siente el sujeto poético a raíz de ese sentimiento amoroso. Si el tema general es el viaje, debemos precisar más y fijarlo como, por ejemplo, la transformación espiritual que el personaje o la voz poética experimenta después de un viaje por un país o por el mundo. En este caso, el tema del texto no sería el viaje en sí mismo, sino esa transformación espiritual o psicológica que se puede producir en cualquier persona o en cualquier personaje y que puede reflejarse en un texto literario concreto. Otro tema general, por ejemplo, puede ser la muerte, pero un tema más concreto es la profunda tristeza y el dolor que la muerte de un amigo deja en el poeta que es el autor del texto, si estamos hablando de un texto poético. Y otro aspecto importante, el tema de un texto siempre se apoyará en motivos. Mientras que el tema es abstracto, los motivos son concretos. Si leemos, nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar que es el morir. Podemos decir que el tema de la vida y la muerte, presente en este caso, en las coplas de Jorge Manrique, se apoya en los motivos del río y el mar, que son metáforas, para representar los conceptos de vida y muerte. Por tanto, tema y motivos del tema. El tema es lo abstracto y los motivos son aspectos o elementos más concretos que contribuyen a expresar el tema. Estructura del texto Estructura del texto Para la estructura hay que fijarse en el contenido y cómo está distribuido el contenido a lo largo del texto. Lo normal es que esté formado por una, dos o tres partes a lo sumo, partes que justificaremos conforme a lo que exprese el contenido. Veremos que en el poema de Cernuda, que comentaremos en el siguiente vídeo, hay dos partes o dos grupos de conceptos. Elementos naturales, por un lado, viento, sol, nubes, plantas, agua, y elementos o valores propios del ser humano, por otra, vida, muerte, amor y olvido. Aunque los dos grupos están relacionados, como veremos el próximo día. Esto es una forma de justificar la estructura, pero hay otras. Si tomamos como ejemplo el mismo texto de Cernuda, comprobaremos que en la última estrofa aparece una palabra que indica una oposición a todo lo que ha dicho en las estrofas o secuencias estróficas anteriores. Y el uso de esta conjunción sí que puede ser algo que nos sirva de comodín, es decir, que en un texto puede señalarse la frontera entre dos partes del texto en función de esta conjunción. Tal cosa, pero tal otra. Esto, aquello y lo otro, pero así no me basta. Por tanto, el empleo de conjunciones o locuciones de tipo contraargumentativo, como pero, aunque, sin embargo, no obstante, etc., es probable que señale el límite entre distintas partes de un texto. Análisis del texto Si el texto es un poema, hay que analizarlo verso a verso, al menos hasta que vayamos teniendo más práctica. El texto, poema o texto en prosa, es una unidad de comunicación y todo lo que se dice en él está relacionado según los principios de coherencia, cohesión y adecuación. Para analizar el contenido, un buen método es fijarse en los campos semánticos, en qué elementos están relacionados y cuál es la clave principal que encierra el texto, sobre todo si esa clave o idea está expresada en metáforas o simbólicamente. Además, hay que fijarse en qué conceptos o elementos o palabras o ideas se repiten, es decir, qué elementos configuran núcleos de significado o grupos de significado, lo cual nos aportará el sentido del texto. Y qué conceptos, elementos, palabras o ideas reflejan oposición, contradicción, antítesis, etc. En el análisis hay que poner en funcionamiento todo lo que sabemos. Debemos estar atentos a los recursos literarios, paralelismos, metáforas, sinéctoques, anáforas, encabalgamientos, aliteraciones, hipérbatos, etc. Pero siempre tendremos que explicar cuál puede ser su sentido para el texto, o cuál pueda ser su sentido para el texto, o qué efecto producen en nosotros los lectores del texto, o por qué creemos que se han utilizado. Conclusión En la conclusión intentaremos resumir al menos lo que hemos dicho en los puntos anteriores, aludiendo al tema, a la estructura del texto y a su contenido. E intentaremos aportar una conclusión o referirnos a ciertas conclusiones que hayamos ido extrayendo a lo largo de nuestro análisis. Se trata de aportar claves o referencias significativas que nos aporten el sentido, que nos den el sentido del texto, o que lo expliquen. No importa que repitamos ideas que hayamos dicho antes. Si se quiere, podemos intentar expresarlo, todo eso que hemos dicho antes, más extensamente, o con más detalle, o incluso aportando algo nuevo. Una idea nueva, algo que nos haya sorprendido, incluso, o llamado la atención. En el siguiente vídeo, con el poema Te quiero, de Luis Cernuda, veremos de forma más concreta todas estas ideas que he dejado señaladas. Y por hoy, esto es todo. Les recuerdo a los interesados que en mi sitio web hay más material disponible, más material audiovisual, que se va incrementando poco a poco. De ESO, de bachillerato y de ciclos formativos. Y de pruebas de EBAU de las diferentes comunidades autónomas. Además de acceso a la universidad para mayores de 25 años. Muchas gracias y hasta una próxima cita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!